Ahorita vienen No se quieren ir No Y cuánto de gas se echa de hasta allá 100 pesos Y los 100 barros de ida Está bien San José, San Pablo San Pablo Bueno, pero es por el El camino feo, no Sí, porque está viendo despacio No fue una correa Y luego se vienen pura barranca ¿Por dónde entras? Antes de bajar a Talantongo Antes de bajar Por donde está la población De San Cristóbal Ahí está la población A mano derecha Ahorita es temporada Ahorita Un mes más y ya Ahí sí tienen fruta también, ¿no? También Tienen mango y plátano Café Y por ejemplo, allá Cuando no es temporada De calabaza Tomates ¿Qué traes? Hasta dos No traemos nada Si, llegamos a echar ejotes Ejotes Pero casi cuando regula Se le echa maíz O frijol Entonces casi no Casi frío Todo el año Nada más Ahorita es temporada Casi frío Ahí en tiempo de calor La calabaza no se compone No El calor no se compone allá Se hace amarilla Y se hace polo Nada más Ya no da El tomate igual Igual no se compone Ni jitomate ¿Qué es tomate, jitomate, calabaza? Entonces ya hace mucho calor Para que se componga Sí, allá es muy caliente Es muy hondo No es como aquí Aquí en las mañanas Se refresca Ajá, sí, sí, allá no Allá no 30, 32 Y todo caliente Y ahora sí que ¿De qué viven allá la gente? Ya vive lo que siembra uno Es lo que consume Escojale, doña Quiero bala ¿Ya terminaron, doña? Las últimas ¿Quedan una lagrita nomás? Estaron a seguir hasta 20 Entonces hay mucha gente Que migra también allá Sí, salen a trabajar Al Ciudad de México Ah, bien Vienen a uno Hoy están trabajando aquí Ajá Sí Unos para los Estados Unidos La mayoría están por Estados Unidos Yo tengo unos Unos tomatitos ya ¿Qué río es la que pasa allá? Es el Se llama el río Amajaca 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 es de mera Sí, 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 sí Una vez fui para Ixtamichap ¿Tacojo? Sí, Ixtamichap Sí, Ixtamichap ¿Tacojo bien? Igual ahí pasa el río Amajaca Ajá, es el río Amajaca Ajá, ahí vi que había plantillos de café Café, mango, plátano, todo eso Ajá, papaya Papaya también Es la que hay Está bien Un poquito Se ha puesto bien, cariño La situación ahorita Ahorita sí está de la chingada Este año y el año pasado Pero ahorita como que se recrudeció más Sí Lo más feo ahorita este que empezó Ahorita ya no fue Unos meses más ¿Qué opinan? Pues ojalá Ojalá Porque sí ya se está sintiendo bien pesado Es que sí Se está Acá los Los municipios Cercanos ya cerraron Tienes todos Sí Se han acabado ya cerrado Está cerrado Ajá ¿A qué? Porque no han dejado cerrar Por eso Lo que pasa es que aquí Este No puede cerrar Porque mucha gente Viene a comprar Así que andamos al día No puede cerrar completamente Porque si no nos movemos Se generan negocios De cuenta que nosotros vendemos Vendemos nuestras calasitas Llevamos que Compramos que voy Y tomate De ahí mismo Todo está La vuelta Nada más Sí, de hecho De hecho Todo lo que se genera Aunque sea Tianguis Todo se genera Aquí nada más Sí Yo lo que Yo lo que Estaban diciendo Que podían cerrar Las tiendas O sea No me dejaron Trabajar 3 o 4 horas Las tiendas En negocios De los locales Creo que si iba a ser peor Porque la gente Se iba a saturar Iba a llegar Mucha gente A querer comprar De volada Todo Porque no se da Entonces Se iba A haber más Más contagios Porque Se iba a montonar La gente Es mejor Que los dejen Trabajar A Sus horarios O sea Para que si la gente No se amontone Sí Ajá Tienes a qué hora son Las 7 A ver Qué hora son Pero No se amontone No se amontone No se amontone